¡Ey! ¡Muy buenas las tengan! Mis familiares, estamos en un nuevo video Estamos de nuevamente con Legend of Zelda Ocarina del Tiempo ¿En el cual? ¿Qué pedo con ese sonido? ¡Ah! ¡Me estoy jogando! No, la dejamos en la parte anterior Donde acabamos el templo del... Del agua Muy dificultosamente lo acabamos Pero bueno, ahora vamos a ir a Kakariko Villague Don... Kakariko Villague Vamos a antes meternos aquí a ver qué hay Porque tenemos que ir ahí por... ¿Por qué era? Para convertirnos en niño a aprender una canción Y no sé qué tantas mierdas vamos a hacer Pero sí, necesitamos esta vez convertirnos en niño Porque tenemos que ir a una parte específica Son estos güeyes Este video... Lo tenía pensado grabar diferente ¿Cómo que diferente? Si le... Ya Estaba pensando en no... En... Sin... Mi voz O sea, sin comentar Lo tenía pensando desde... No sé, dije ¿Por qué? Mejor les subo un video donde... Donde... Yo no comenté Donde ustedes nomás escuchen Vean lo que hago y ya Hay más Pero dije De seguro van a escuchar eso Y se van a salir del video Los conozco que no ven esta serie Hijo de su pinche madre Pero bueno En realidad no me importa ¿Ustedes saben? En realidad no me importa si la ven o no Yo me estoy... Yo estoy subiendo este juego Porque me encanta Por mí No por ustedes Así de simple No es por ardido ni nada Pero sí Me gusta muchísimo este juego Así que por eso lo estoy subiendo No más por divertirme Por subirlo Comentar cualquier cosa Que se me venga de los cojones Que a de los huevos Como buen mexicano De los pinches huevos Como lo dicen los mexicanos Pero sí Vamos para ir por allá Y les voy a dar Una actualización del canal Una actualización del canal Siler ¿Cómo que una actualización del canal? Sí Una actualización del canal Que no entendieron o que No se crean Vamos a hablar sobre 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 Que ha pasado en mi canal Vamos a ponernos por detrás Que ha pasado últimamente en mi canal Bueno Ya Si es que en este miércoles Ya llegamos a la cifra De mil cuatrocientos Silerinos Mil cuatrocientos Que pinche orgullo Orgullo decirlo Mil cuatrocientos Suscriptores hemos tenido Aunque en realidad Todo eso ha sido por Terraria Sí Y ustedes nomás quieren Que suba Terraria 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 Y es que ustedes van a comprender No todo se puede en esta vida Carnales No todo se puede en esta vida Así que entiéndalo No voy a subir Terraria Toda la vida Hasta que Salga la actualización De la 1.3 Ahí sí Ah Vaya a jugar Terraria La voy a exprimir La 1.3 Como debería Vámonos por aquí Sí Pero sí Últimamente Terraria He visto Porque te pongo En mi canal Si ven Tengo una organización Organización De que Los videos Más populares O más vistos Están en la Están En la parte Que era Primeras partes O sea que Los más vistos Son puro Terraria Videos de Tres mil Vistas De Terraria Puro Terraria Y es el primer Capítulo De la segunda serie Sí 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 Ya sé Dónde ir Pero sí Ha sido La segunda temporada Donde ha sido Muy famoso Más Y me levantó Mucho El canal No lo subí Nomás Por subir Suscriptores Lo subí Porque Me encanta Terraria Aunque últimamente No he jugado He jugado Más Crash Royale Y he jugado Muchísimo Más Final Fantasy 7 Llevo 20 horas Jugando este juego Imagínense 20 horas Jugando Final Fantasy 7 Ay Se lo está quemando Cacarico Uh Qué guapo Ay Michi Ay Soy mi Soy Mickey Mouse Ay Ay No sé qué decir Wey Ay Me pelaron la ñonga Sí Les dije que tenemos Que venir Aquí Porque necesito Bueno Además Es el siguiente templo El templo de las sombras Pero necesitamos El espejo Y lo que También me he dado cuenta Que tengo que hablar Más lento No tengo que hablar tan rápido Porque si no Me van a entender Ni madres No sé Vuelve Siler ¿Cómo que vuelve? Ay Wey Ala Tío Qué fuerte estar ese monstruo El come galletas Aunque le vamos a hablar El sobre ojo El solo ojo Así le vamos a hablar El solo ojo A la mierda A la mierda Wey Yo veo eso Y deduzco De que Zelda Está Bien Pinche Drogada Wey Pero muy Muy drogada Como para que haga esto Wey Droga No drogadísima Súper drogada Y ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes No 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 vengas No vengas No vengas A pinche El siler El siler Es bien valiente El siler El ufo Es bien valiente Y toma Toma Chango Tu banana Que te partió Toda la madre Completita Wey Te partió Te abrió De piernas Y te la metió Por la ñunga Tío También Otra cosa Les quiero que comentar Que cualquier Maldita duda Que tengan Quieran hablarme O X cosa Parece Espérame Que está volviendo En sí Que está volviendo Ay ya vamos a empezar Con las historias Si le ha ocurrido Una cosa terrible El espíritu de la sombra Ha sido libre Impa La líder del pueblo Kakariko Cerró el malvado espíritu De la sombra En el fondo del pozo Pero la fuerza Del espíritu del mal Aumentó Y rompió El cierre del pozo Y se escapó De este Ok 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 Si si ya entendí Creo que Impa Se fue al templo De las sombras Para sellarlo de nuevo Pero estará En peligro Sin ayuda Si leer Impa es una de las seis aves Desturía el espíritu De las sombras Y sálvala Haz una entra Hay una entrada En el templo De las sombras Bajo cementerio Detrás de este pueblo La única cosa Que pude hacer por ti Es enseñarte la melodía Que te guiará Hasta templo sombra Es una melodía Que te arrastrará A la oscuridad Infinita Que absorbe Incluso el tiempo Escucha esto El nocturno de sombra Últimamente Ya mi lechico O mi forma de hablar O forma de que me escuchen ¿Cómo me escuchen? Pues si me escuchan Con mi voz Sin veces No sé qué Yo no sé Cómo digo Tante idiote No sé dónde la saco A ver Me explico Bueno Cuentas conmigo No tengo otra alternativa No me puedo No me puedo ir Muy lejano Que está bien largo Que es el payaso Eso de Stephen King Stephen King Está Sube 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 por favor Está súper Ultra P No sé qué Cuentan con Ah Qué vergas Oye Cuentan con 1500 y pico Páginas Sí Eso es lo que he leído Eso es todo Lo que he leído Vamos por el corazón Nada más Me encantó Tanto el juego Digo No más digo esto Si le eres un pendejo Vámonos Vámonos Al templo del tiempo Para hacernos Chiquitín A ver No tengo la canción Porque según yo No lo aprendí A ver Para irme Más rápido No porque aquí No más Ya aprendí Es aquí No No lo aprendí Es que no he ido Ya al templo del tiempo Pero como les digo Ahorita nos vamos a topar Otra vez con Cheika Ay no No me quiero topar Con esa vieja He leído El payaso Eso que está Súper Súper Bueno El libro No Más Stephen King Mis respetos Para ese güey Mis respetos Con el terror Con el terror Que trae Ese güey Tiene tantos He visto Que tiene tantos libros Que no mami Yo no sé Donde sacó Tanta imaginación Tanto pulcle Tanta 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 imaginación Se los juro No sé Donde la sacó Pero Meta mil respetos Para él Y sus grandes libritos Hay que bueno Y no He leído Casi lo acabo Seguramente Ya lo acabé Para este miércoles Que ya se subió Este video Que se publicó Este video No que se subió Que se publicó Ay vámonos Pero sí Ay no manches Ese libro No neta Voy a comprar Casi todos los libros Que trae Stephen King Porque neta Es súper buenísimo Les recomiendo mucho Stephen King Si quieren Algo tipo terror Ahí está Stephen King Con sus buenos libros Voy a tratar De encontrar Todos los que tiene Todos los que ha publicado Todos A ver si los llego A encontrar Aunque se me hará Muy difícil Pero bueno De que se puede Se puede Vámonos Templo del tiempo Antes de cagarla Porque Siler Es bueno para cagarla Sí Sí la tengo aprendida Tengo aprendida La canción esa Que nos enseña El maldito La del ¿Para hacer que llueva? Ay no Antes de otra vez Me la iba a topar Ya lo sabía Ya lo sabía No lo quiero topar Destruiste a las malas criaturas Rodando por el templo Y despertaste a la sabia Pero hay otros sabios Que necesitan Tu ayuda Lo sé Para poder despertar Los otros sabios Debes llegar A ser más poderoso Debes viajar A las montañas Bajo el agua Ya A través del tiempo Ya Ya lo hice Si quieres volver A tu tiempo original Coloca la espada maestra En el pedestal Del tiempo Haciendo esto Viajarás en el tiempo Siete años atrás Dice anos No voy a decir años Ah ya lo dije Pero dice anos Llegará el momento En que tengas Que volver aquí Rápidamente Te enseñaré Te enseñaré Esto para que cuando Cuando ese momento Llegue La canción Que te devolverá Al templo del tiempo El preludio De la luz Nos va a servir Creo que ya está El último Cuando ya rescatamos Ah no 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 es cierto En el desierto Tenemos que convertirnos En chiquitines En chiquitines Para poder Para poder Coger algo especial Si es cierto En el desierto Que viene siendo Los gerudos Vamos a ir De chiquitines También Porque necesitamos Los guantes Si los guantes Pesados Es lo que necesitamos Pero lo vamos a conseguir Con el chiquitín Ya cuando estamos grandes Conseguimos ya El escudo espejo Que no se No tiene chiste Tener ese escudo La verdad Nomás para cuando No se Ya no me acuerdo Para el templo Ya aprendiste Es preludio De la luz Ahora Que quieres Zelda Mientras tenga La ocarina Del tiempo Y la espada Maestra Tendrás el tiempo A tu mano Siler Nalgas Siler Ya nos veremos Si Adiós Adiós Que te vaya bien Zelda Te amo Te amo Que cuídate Cuidado con ganador Vámonos a comis Nosotras De chiquitines Hace siete años Pero si También anteriormente Leí un libro Muy erótico Bueno Creo que está peor Que las cincuenta sombras De ley De De Cincuenta sombras De no sé quién Ya me acuerdo Si creo que está peor Porque bueno No he leído Las cincuenta sombras De Grey De Grey Pero si El libro Que les dije Que se llama Los cuadrinos De Don Rigoberto Está mucho peor Que seguramente Porque no 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 Ni se imaginan De lo que hablan ahí También Anteriormente Leí un libro Que se llama El libro De las cosas perdidas Reco Ese si se lo recomiendo Muchísimo Si quieren un libro Leer un libro Que es de fantasía Fantasía Libroazo De fantasía La neta Está súper chingón Te encajas Desde el principio Hasta el final Y al final Está súper Buenísimo Joderles Estoy jugando Estoy jugando Y estoy viendo Instagram Madre mía Madre mía Madre mía Las bellezas Que hay por aquí Perdón Se me va la olla Pero si Culminó El 31 de abril Creo que de abril Fue En 1945 Y es que Hitler Se suicidó Pero muchos No creen Que se suicidó Muchos creen Que se fue A Pensacolovakia A joder La vida A los argentinos A los pinches Los pinches Narizones Tío Dios mío Dios mío Joderes Pero no sé Últimamente No sé Desde cuándo Empecé a agarrar Afición A los libros Porque cuando Llego al trabajo Llego al trabajo Como 8 y media No 8, 48 y media Llego Mi capuchinito Pongo el libro Y me empiezo a leer Y leo como 1, 2 o 3 horas Al día Al día Menos Menos el domingo El domingo es para descansar Luego de ahí A veces me saco Afuerita O O empiezo a jugar Final Fantasy O el de Rockman Un Plider A ver Ok A ver Ahí está Tenemos que bajar el agua Tenemos que bajar el agua Pero sí Final Fantasy 7 Neta me está encantando Tiene una pinche historia Que te cagas Tengo No, 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 no Neta se la recontrachuparon En este juego Aunque me cago Ya Como decía El Alex el capo Que Todos odian Al pinche ¿Cómo se llama? Al Como que tiene El que está controlado Por una persona De chinra Si lo iban a odiar Pero sí Ahorita Ahorita que estoy Miércoles Y estoy grabando Un sábado Estoy en las En las pirámides De los ancianos Hola De vueltas y vueltas No mames Que buena traducción Que buena traducción Se sale del cuadro Por favor Por favor Tío Pero sí Aquí vamos a conseguir Aquí lo que tenemos que conseguir Es el maldito espejo Lo que no me gusta De esta parte Vamos a guardar Vamos a guardar Que casi se acabó Este video Es Que La manita La manita Sudadita No me gusta Lo único que no me gusta Es la mano Vámonos Vámonos Y qué vamos a hacer Después de Acabar este Capit A ver Qué puedo utilizar Lo bueno que puedo utilizar La Ah no Este es el punto de partida No no Un punto Muerto Ah sí Pero sí El juego Lo bueno de comprarme Lo bueno es que no me aburren El trabajo Gracias a mi PSP Qué bueno que me lo compré Qué bueno que me lo compré Güey Si no Ahorita estuviera súper Aburridísimo En el trabajo Pero sí Lo bueno que me lo compré Ay hijo de tu madre Güey Amorad No No Cómo puedo durar tanto En matar a un pinche monstruo Güey Y sí Ahorita Cómo les digo Llevo Veinte Veinte Nada más Y nada vemos que Veinte Horas jugando Ese Maldito juego Ahora tenemos que bajar el agua Vamos a bajar el agua Ah Pero sí Veinte horas jugando Un maldito juego Imagínense toda la viciada Que me he puesto Aquí ya no me acuerdo muy bien Qué Dónde están las llaves Ya no me acuerdo muy bien Pero bueno Ay no Aquí no hay que ir Creo que tenemos que ir por aquí Porque esta parte Ay Esa sí no me la sé Aquí seguramente Sí me voy a llegar a trabar Lo que sí sé Es que tenemos que bajar el agua aquí Es lo único que sé Es lo único que 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 Tienes que ser primero Después de ahí Lo que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Casi Casi Pero sin a ti Y que Y que tu mamá te bendiga Vámonos Aquí hay algo Aquí hay algo Y yo lo sé A ver qué hay Nada ¿Verdad? Nada más que una Maldita bomba Güey Una Maldita bomba Solo hay que ir por aquí Porque Necesitamos Hijo de tu Pinche madre No Mames No quería ir Acá abajo Porque me van a empezar A atacar Güey No No quería Aquí abajo Puñetero Ya que Los voy a tener Que matar No 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 Maldito Viola Niños Vete Maldito Viola Niños Déjame No mames Esos pinches Malditos Viola Niños Nunca me Este Este monstruo Oh Si se puede dominar Monstruo Me daba miedo De niño Güey No sé Pero me daba miedo El güey Es como Un terror No sé Güey No sé Que Ay güey No te ves Que te estás dañando Güey Pero bueno Allá arriba Son monedas normales Según yo Recuerde A ver Ay ya tenemos 40 Ey No sigo Ay güey Neta Neta Entonces Lo que no entiendo Es que Que está haciendo esto Aquí Ay güey No man No entiendo a veces La lógica De estos juegos Pero No sé Para qué Esto está ahí Si tenemos Las bombitas Estas Ay El leyendo celda Neta A veces no te entiendo Con Amito Que pendejo Nintendo Ni entiendo Pero sí Otra de las cosas Que ya se va a acabar El capítulo Es que la cague Así de simple Se los digo La recontra cague Mira Que hay otro pasadizo Para ir La recontra cague Contra cague ¿Por qué? Sin leer ¿Qué pasó? Fíjense Nada más Y nada menos Que Que pues Compré una Que Haz de cuenta Que fui al Tienguis Fui al Tienguis Que hay uno cerca En mi casa Y hay un señor Que vende Componentes de computadora Ya sea Tarjetas video RAM Y todo eso Encontré DDR2 Y todo el pedo Eh Se lo conecté A mi computadora Y no le sirvió Para nada ¿Por qué? Porque van muchos MHZ No sé No sé No sé Qué significa Pero según eso Es un tipo De tiempo O No, no es tiempo Sino potencia No tiene muchísima potencia Como para poder Para poder jugar Así que La cagué La cagué Por completo Muy, muy Por completo La cagué En haber comprado Eso Me gasté Como 600 baros Hasta eso Me costó Bien Baratísimo Eso, eh Súper baratísimo Me costó Las piezas La tarjeta La tarjeta De video Que son de 512 Me costó 200 200 No sé qué Y la Y la RAM 270 No ¿Cuánto? No me acuerdo Muy bien Sí No me acuerdo Muy bien Pero espero no volverme a caer Como si le eres un manco A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde es? No, mejor Misilenios Vamos a dejar este capítulo aquí Espero que les haya gustado mucho Este video Que tengan un bonito Miércoles Y Ya saben Compartan el video Dale like Y Suscríbete Si eres nuevo en el canal Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.